El corzón lo borra y ella desplora el pauna sin igual Cuidemos las abejas, amigos, claro que sí Se viene el carespín A ver cómo cantamos Y el río y las banderas Y el show ya llega Llegan los martir pescador Llegan las urracas Llegan el carespín Y a ver qué dice El corzón lo borra y ella sabe Que mi caribe va a presentar El corzón lo borra y ella sabe Que mi caribe va a presentar Con el pecho y la grandero Para venir esa maravilla Si el caribe llorando la pena Se viene, se viene, se viene Se viene, se viene Desde los grandes españoles Y el corzón lo borrón Con el pecho y la grandero Y el corzón lo borra y ella sabe pensaron y ¡Vamos! 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 ¡Por qué? ¡Llegó, llegó! Y dice... ¡Vamos! 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 Hola mi cariño, nos brindemos, es hora de la camioneta, hoy en día, mi margen y la marina, de nuevo día hay carnaval, me he sentido dar a mi niño, un paraíso de verdad, en donde tú tienes las aves, que mi cariño apresenta, en donde tú tienes las aves, que mi cariño apresenta, y se viene, y el camino, un paraíso de verdad, en donde tú tienes las aves, que mi cariño apresenta, y se viene, se viene, eso, y la marina, de nuevo día hay carnaval, me he sentido dar a mi niño, un paraíso de verdad, en donde tú tienes las aves, que mi cariño apresenta, y el camino, un paraíso de verdad, en donde tú tienes las aves, que mi cariño apresenta, y se viene,